El excelentísimo camino de nuestra catedral y demás sacerdotes y celebrantes, religiosas señalistas y fieles cristianos rayos. Un saludo particular a nuestras autoridades municipales que nos acompañan nuevamente. Gracias, señor alcalde, gracias, señor teniente alcalde, junto a los demás miembros del consistorio que presiden. Con libertad y coherencia, ustedes participan también en este acto religioso en nuestra catedral, en su doble condición de políticos y cristianos. No se confunden los ámbitos, pero no se separa el estrecho ritmo que nos une en sus personas. Como cuando yo voy a sus actos en el ayuntamiento, no separo tampoco de condición de alto disco cristiano y la de ciudadano. Es bueno que andemos así ayuntados, quienes por motivo diferente servimos al mismo pueblo, tratando de construir juntos, cada cual desde su ministerio, una ciudad abierta y hermosa como es Sobierno, en la que con respeto y sin crispación ideológica, favorecemos el bien y la convivencia. Nos acompaña una delegación del Ayuntamiento de Bokum, en Alemania, ciudad que está hermana con nuestra ciudad obetense. Permitidme que lo salude brevemente en su idioma alemán. Amén. 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 humano necesita de estos momentos que no son un paréntesis fugitivo en medio de la fatiga cotidiana. Bien planteada la fiesta hace que despertemos de ciertas inercias poniendo nombre a la alegría y motivos para una renovada esperanza. De lo contrario, cuando la fiesta es sesgada o cardeal, algo importante de nuestra vida no está invitado y se nota luego en la falta de alegría o en su pronta caducidad para seguir el camino cotidiano que a cada uno nos apaga. Hoy es fiesta en Oviedo y en esta capital del Principado festejamos a San Mateo. No fue Asturiano, no fue Carvallón y nos queda lejos también su tiempo, pero desde hace siglos aquí encierra todo un recorrido de nueve días que termina con esta solemne celebración. Y los nueve días, toda una novena ferviente, tiene en la catedral un nombre especial, la perdonanza. Por este motivo, al final de la celebración volveremos a mostrar y a venerar con piedad esa reliquia única en el mundo entero que a cielo fiedo custodiamos en nuestra catedral, el Santo Sonario. No es el de la deroncia que enfugara el rostro ensangrentado y sudoroso de Jesús en la vía dolorosa camino del Calvario. Es el lienzo que pusieron al Señor cuando al cabo de la cruz tras su óbito fueron enterrados en aquel bendito sepulso. Quedaron entonces plasmados sus rasgos como en una biografía de urgencia, en ese lienzo sagrado que cuenta una sagrada historia, la de un precio que Él pagó con su pasión y muerte para que toda la humanidad, cada hombre y cada mujer, pudiésemos vivir fina y santamente, habiendo sido redimidos por nuestro Salvador, el Señor Jesús. Contemplar el Santo Sonario es asomarnos a esa historia en él plasmada como el más bello y conmovedor trazo de lo que es el amor más grande jamás contado. Es, por así decir, el autorretrato del mismo Jesús, pintado con su propia sangre. La perdonanza tiene que ver con ese bendito relato en el que se nos muestra hasta qué punto Dios se tomó en serio mi salvación. Sí, es el estupor que experimentaba la mística franciscana Ángela Canzoniño al contemplar la pasión de Jesús. Decía ella, tú no me has amado en Roma. Fue ese realismo con el que Pablo agradecerá la donación de su Señor, diciendo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin este realismo que personaliza, que pone mi nombre, mi edad, mi circunstancia, a la relación con la que eternamente Dios me mira, me cuida, me sostiene y acompaña, estaríamos como espectadores ausentes de un drama que sigue siendo ajeno, sin ninguna relación con lo que a diario a mí me sucede. Cuánto me astilla, cuánto me enamora, cuánto me deja soñar, cuánto me llena. Las incomprensiones, los apoyos, las cosas que tengo claras y aquellas en las que soy un mal de dudas, mis aciertos y coherencias, mis trampas y despistes, las gracias con las que Dios me bendice y los pecados que torpemente me asaltan. La vida toda, mi propia vida sea yo quien sea, está detrás de ese autorretrato en el que Dios nos muestra lo mucho que nos ha amado y nos ama, lo mucho que le importa mi vida y su deriva. Por eso hemos de decir con infinita gratitud. Yo estaba allí cuando el viento del sagrado judario quedó pintado con la sangre redentora de Cristo. Todo aquello que Jesús hizo, dijo y sufrió fue por mí, por mí personalmente. Yo soy la dedicatoria inaudita del judario de Jesús. Y algo así le sucedió al apóstol que hoy estamos celebrando. Mateo fue de los primeros discípulos, pero él estaba antes en otras cosas. Su vida no tenía más horizonte que la de ser recaudador de los impuestos de un imperio invasor que imponía así al pueblo judío. Con este menester era fácil comprender que él estuviese alejado de la fe de su cuerpo y que no gozase de la amistad de sus hermanos. Era como un traidor vendido a la causa de los ocupantes que trabajaba para ellos con sus pingües beneficios, con las pequeñas o grandes corrupciones que le permitieran su oscuro oficio. Es el contexto de la escena del evangelio que hemos escuchado en la fiesta de San Mateo y que narra precisamente su sorprendente encuentro con Jesús como una breve historia de su vocación personal. Cuando yo vivía en Roma haciendo mis estudios de doctorado, era visita obligada a ir a la iglesia de San Luis de los franceses para ver un cuadro muy particular, precisamente la vocación de San Mateo, del gran pintor italiano Michelangelo Serisi da Carvaggio. Muchas veces me quedé agirando, viendo este gran viento que representa casi como un diálogo de formas y colores, aquella primera vez en la que cada cara se encuentra Jesús y el recaudador de impuestos, Mateo Levín. Es sin duda una de las obras maestras del Caravaggio. Impresiona el realismo en el cruce de miradas entre Jesús y Mateo. No le cita el maestro en alguna ala del templo de Jerusalén, ni en ninguna sinagoga tranquila, regoleza y apartada, ni en la plaza del pueblo. Irrumpe con toda su fuerza en el rincón de un hombre rodeado de lo que diariamente se gocía en torno a sí. Sus cuitas, sus colegas, su trabajo, sus trampas y sus sueños también. Caravaggio, con gran fuerza, ha representado a Jesús que sencillamente señala a Mateo con su dedo, el cual se señala a sí mismo también con su dedo, como dudando, soy yo, como sugiriendo que se ha equivocado de puerta a Jesús, que no se conocían de nada y que acaso no es a él a quien él buscaba. Pero sí, era a él y era a él a quien Jesús venía a su encuentro y lo hacía en la trama de un hombre, con toda su carga de antigüedad y de luz al mismo tiempo. En esa vida real de gira ve todos los hilos de una urdimbre personal, con toda la gama cromática de los mil colores de la vida. En ese cruce de dedos, en ese cruce de miradas, es en donde Dios se adentra, señala y llama, invitando a recorrer otra seta o a seguir andando en ella de otra manera. Quizá por eso cuando lo andaba con mis estudios, enfrascado en lecturas y proyectos, o cuando vuelvo a Roma y me acerco a esta iglesia de tan gratos recuerdos, supone contemplar este cuadro todo un examen de conciencia de cómo llevo mi vida cuando se ha colado en ella sin cita previa a Jesucristo, que como le ocurrió a Mateo también a mí me señala. Se desbarazan así mis zonas privadas, en las que en tantos momentos censuro a Dios para que no me mire, para que no me dirija su dedo señalador, para que me deje tranquilo en medio de mis cuitas, de mis ansias, de mis proyectos, como si a él solo le importase el momento en el que le enciendo una vela o le dedico un momento, según el horario comercial, de los afanes de mi vida cristiana. Hoy en noviembre hacemos fiesta, con la que concluimos estos días de preparación cristiana a una perdonanza que nos abraza como lo hizo con Mateo el Recaudador. Recordamos a este apóstol, pero no estamos asomándonos a una historia lejana y ajena a nosotros, porque es el mismo Dios quien también nos llama a cada uno, a ti y a mí, por nuestro nombre, en nuestra situación, pero con tantas cosas comunes, con aquel bendito Mateo del postrado. Los latines del corazón no palpitan tan diversamente como latían hace dos mil años, y compartimos igualmente con aquel Recaudador de Impuestos, sorprendido por Jesús, los ensueños de lo mejor y más noble, así como las torpetas de lo peor o lo más mezquino. En esa trama de hoy, Jesús entrará en nuestros ámbitos para señalarnos con cruzuras y reproches acorraladores, y fijará su mirada bondadosa para invitarnos a la aventura de andar los caminos que he ido, pensando en nuestra felicidad, a pesar y aun en medio de los obstáculos y fisuras, que el mal uso de nuestra libertad o la de nuestros semejantes pueda complicar casi excesivamente nuestro destino. Mateo se encontró con Jesús, se dejó encontrar por él, no tuvo que hacer nada especial, ni limar previamente las aristas oscuras que contradecían en él la luz diáfana de Dios, sino que consintió que esa luz entrase y sencillamente le iluminase por entero. Esto es lo que hizo siempre Jesús, no pelearse contra mis oscuras y nieblas, sino encender en ellas su luz bendita, disipando así la oscuridad se oculta y secuestra lo que de bueno, verdadero y bello, se da en nuestra vida. Todo cambió en la vida de Mateo, incluso lo que siguió en el mismo sitio y con las mismas gentes, de lo que a partir de aquel encuentro con Jesús fue tirado y abrazado de un dolor tan distinto. Y entonces él comenzó a recaudar otras cosas, recaudar el bien, la paz, la belleza, la gracia de Dios que nos sostiene y nuestra buena disposición que nos despierta y desempereza. Es la pregunta que hoy nos provoca, Saúl Mateo. ¿Qué recaudamos cada cual en el mayor mostrador que es la misma vida? Cuando los esposos, los padres, los hijos, los sacerdotes y consagrados, cada cual con su oficio y destino, recogemos y compartimos lo que verdaderamente vale la pena. Le pedimos al apóstol San Mateo que nos permita así concluir sus fiestas para retomar el vivir cotidiano con renovada fuerza en este curso todavía sin escribir. Que el Señor os bendiga y os guarde y que nuestra madre la Santina siempre sostenga nuestra esperanza y nuestra fidelidad.